¿Qué es lo que está haciendo el gobierno para promover la economía digital y el comercio electrónico? Básicamente lo que está haciendo el gobierno para promover la economía digital y el comercio electrónico es a través del Ministerio de las TIC, trabajando en el Plan Vive Digital, que es generar ese ecosistema digital para promover los negocios digitales a través del acceso a la infraestructura y la inversión en capital humano y capacitaciones. Y desde el Ministerio de Comercio estamos trabajando en otra estrategia que se llama Colombia Exporta Servicios para aumentar las exportaciones y también esto digamos atado a todo lo que tenemos en los acuerdos comerciales, la internacionalización con la Alianza del Pacífico, que es uno de los elementos más importantes a nivel regional para promover la economía digital y con lo que estamos haciendo en la agenda digital. ¡Gracias!